Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy les traigo uno de los últimos videitos de la Kanto Cup Muchachos, vamos a ir directamente al grano Vamos a agradecerle a Wilfredo que nos dejó este equipo que está conformado por Ikans, la ratita Kuki y Raichu de Kanto Así que vamos a empezar con esas peleitas que es lo que les gusta a ustedes muchachos Y ya vengo una semanita a pleno subiendo videos para ustedes La verdad que me estoy divirtiendo muchísimo haciendo todo esto Así que muchísimas gracias por el apoyo que me están dando en los comentarios Y se agradece un montón Sin mucho nada más que agregar, dar las gracias nuevamente a Willy Y empecemos con las batallas de hoy Ahora sí, pasemos a las piñas, a los madrazos, a los golpes, a los taca-taca, a los karateka Vamos a empezar con Arbok y él nos empieza con Nidoqueen Lo cual tiene ventaja en cierto caso si llega a conectar lo que viene siendo el Earth Power Pero nosotros vamos a tratar de baitearle lo que viene siendo el escudito Cargando nuestro excelente Y le baiteamos el escudo muchachos Y acá vamos a escudar Si no conté mal, ya tiene la energía suficiente como para tirar un Earth Power Así que vamos a escudar Lo cual nos baitea el escudo eficazmente Y acá ya no voy a escudar No voy a gastar mi otro escudito La verdad nos va a tirar el Earth Power Y chao a casa Arbok Pero vamos a contestarle con lo que viene siendo Raticate de Alola Nos farmeamos entero a ese hermoso Nidoqueen Nos contesta con lo que viene siendo Sandlash de Alola Lo cual acá creo que sinceramente Me puedo quedar Me puedo quedar porque es un match todo neutral No es que haga tanto daño La verdad el Sandlash de Alola con los puños de hielo Y el Raticate a Alola lo resiste bastante bien Le quitamos el último escudito Aparte además también con los básicos de Shadow Clan de Guerra Dragón No nos saca prácticamente nada de daño Al ser tipo siniestro nosotros Y normal obviamente Así que somos doble eficaces A lo doble resistente a lo fantasma Acá vamos a dejar morir a lo que viene siendo Raticate de Alola Para que entre nuestro hermoso y querido Raichu Para farmearse entero a ese Sandlash de Alola Gastando el último escudito nuestro Y vamos a ver que es que con lo que entra muchachos Entra con un Muk de Alola Entra con un Muk de Alola Vamos a tirarle el primer Will Church Lo cual le va a hacer bastante bastante daño a ese Muk de Alola Dejándolo ya en rojo Le vamos a tirar un segundo Will Church Y hoy muchachos empezamos con una hermosa victoria Últimamente anduvimos perdiendo las primeras peleas Pero bueno en este caso se ve que ganamos la primera Estos son los últimos vellitos que tengo de la Canto Cup Muchachos quiero avisarles que me quedan dos más de la Canto Cup Y después ya voy a empezar con lo que viene siendo la Copa Volador Que spoiler agrodactil está rotísimo Pero bueno no viene el caso Acá estamos para relatar las peleitas de la Canto Cup Vamos a tirarle un Acid Spray a ese Goldock O la once diría Juan Chopperis Como detesta a Psyduck A Psyduck no A Psyduck no Por favor a Psyduck no A Goldock como lo detesta Como lo detesta Pero no importa Porque nosotros le contestamos Con Raichu de Canto Nos tira un Rayo Bruja para baitearnos el escudo Pero no tío resultado Porque nosotros somos más inteligentes que él Y no tenemos energía suficiente como para tirar dos Wheelchair Así que vamos a cargar el primerito Lo cargamos hasta el excelente Le pegamos Conectamos El escudo Conectamos Porque se cubrió Y vamos a tirarle el segundo Wheelchair Cargando hasta el genial Porque lamentablemente mi celular ese día andaba bastante mal Le pudimos haber sacado un poquito más de vida Pero no pasa nada Porque tenemos a la ratita Cookie Que por cierto Ya le hice video a esta ratita Se los voy a dejar por ahí arriba Nos contesta con la misma ratita Cookie Lo cual tiene el básico de Rápido de coso De kick attack Tiene ataque rápido ¿No? Tiene ataque rápido De ver cómo se me confundo Creo que me va a pasar el juego al español Me parece más que nada Para ustedes Para que ustedes puedan tener Los ataques Que tienen que ser ¿No? Y no tienen No tengo que andar diciendo en inglés Pero bueno Si son jugadores de PvP Seguramente lo tengan en inglés O conocen los ataques en inglés Acá vamos a escudarnos El último Ataque de lo que viene siendo Hypno Más que nada para seguridad Lo quise rematar con lo que viene siendo Barbok Pero no pudo ser Así que lo rematamos Lo terminamos rematando Con Raticate de Alola Muy buenas peleas GG Pasemos a la tercera Empezamos de nueva Cuentas con lo que viene siendo Erdbeck Y él nos empieza Con Raichu De canto Con encanto Cuidado eh Cuidado 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 Acá vamos a tratar de baitearle El escudito Tirándole un Asi de spray Ya que hizo el cambiazo Y no puede volver A cambiar Y vamos a cambiar A la ratita Cookie Nuevamente Para farmearnos No lo farmeamos No lo farmeamos entero Acá no No voy a escudar No voy a escudar Tenía miedo de que sea un Un Earth Power Pero no No fue el caso Acá creo que si escudaba Si Acá si escudo Porque el Poison Fang Ya me hizo bastante Daño la verdad Y por las dudas Que tenga un Hypno atrás Vamos a preferir Guardarnos el Nido Queen El Nido Queen Perdón El Raticate Pero entra acá El señor Yalados Rojito Shiny Y nos baja A básicos A ese Raticate Pero no pasa nada Porque nosotros entramos Con Raichu De Kanto Esto va a ser un Pensé que iba a ser Un Aguacola Así que viene Eji del pasado Por haber cubierto Ese ataquito Y nos hace El cambio A Raichu Kanto Y nosotros Hacemos el cambiazo Rápidamente Lo que viene siendo Arbok Lo cual vamos a Tanquearnos Ese Thunder Punch Y vamos a ver Si llegamos a otro Ay lamentablemente No llegamos a un ataque Cargado Pero no importa Porque tenemos energía suficiente Con Raichu De Kanto Aunque el enemigo Se guardó Los dos escuditos Así que es un poco Complicado ganar Esta pelea Vamos a ver Que pasa La verdad No me acuerdo Porque las sabré Hace un par de días Y no las volví a ver Las peleas Así que es sorpresa También para mí Y Ay Que lástima El encanto El encanto de Raichu Es más rápido Que el Que el ataque básico Que tiene mi Raichu Así que lamentablemente Ahí ganó él Por eso Vamos a empezar Con la cuarta pelea Bueno Vamos a seguir Con la cuarta pelea Empieza con Dragoner Que es lo que quería ver Sinceramente Un Un Arbok Bajándose A un Dragoner Miren Lo tanque Que es Arbok Aguantó bastante Vamos a ver si lo podemos farmear Lo pudimos farmear entero Acá vamos a tirarle El Acid Spray A lo que viene siendo No sé que Pokémon Trol la verdad Pero bueno Vamos a tratar de baitarle El escudo O si conecta Bueno mucho mejor Es un Lapras No pasa nada Vamos a entrar Con nuestro amigo Y querido Raichu De Kanto Y hace muchísimo Muchísimo daño Vamos a cambiar A Ratatá De Alola Para Contrarrestar A ese Knight De Alola Lo cual acá Los ataques son todos neutros Así que No No hay sorpresa acá De onda certera Ni nada de eso El otro día Me comí una onda certera Contra un himno Hermoso La verdad No me la esperé No me la vi venir Lo subí en Twitter Así que si quieren ir a seguirme Invitados están A seguirme ahí a Twitter Fuera del spam Vamos a seguir Regalando la pelea Vamos a dejar pasar Este Este Weather Ball Lo dejamos pasar Lo resistimos bastante bien Vamos a tirarle Un hiper colmillo A ese Knight De Alola Lo cargamos hasta el excelente Y se cubre El señor Se gastó El último escudito Y a nosotros Nos queda solamente Raichu de Canto Lo cual acá Hizo un cambiazo Hizo un cambiazo Acá tenemos que escudar Si o si Porque no tenemos Otro Pokémon Y Raichu Es bastante Bastante Flancito La verdad Vamos a pegarle Un básico más Y vamos a tirarle Un Demolición Esto me lo acordé En español Muchachos Me lo acordé Vamos a tirar Un Demolición Lo cual no es suficiente Pero podemos farmearlo Con un básico más Y ahora le tiramos Simplemente un Wheelchair A Knight A Lola Y creo que ya Es GG La verdad Es GG Cuarta pelea Adentro Vamos a pasar A la siguiente Kageikana Esta se llama Así Kageikana Tiene ropita Del Team Rocket Empieza con Hypno Lo cual empezamos Bastante Bastante mal Hacemos el cambio Rápido Lo que viene siendo Raichu de Canto Se suele Se suele Se queda Se queda ahí En la pelea Vamos a usar El primer escudito Porque ya lo dije El Raichu De Canto Es bastante frágil Nos tiró Un ataque cargado Y se dio A la fuga Acá creo que era mejor Bah No, no era mejor Es mejor tirar Wheelchair En este caso Porque también resiste Los ataques Tipo lucha Y le podemos tirar Dos Wheelchair En este En este momento Lo que vamos a hacer Excelente Y le vamos a sacar Bastante, bastante Vida Dejándolo en amarillo Acá el Raichu Ya no tiene nada que hacer Lamentablemente Hizo lo suyo Se bajó ahí Los dos cargados Descargó energía Por suerte Y vamos a entrar Supongo que con Arbok No Entramos con Rastik y Dalola Yo creo que Hubiera entrado Con Arbok En este momento No sé No sé que habrá estado Pensando el Eji Del pasado En esta pelea Pero bueno No importa Le farmeamos Al Nidoqueen De Canto Porque no hay Dalola Le farmas al Nidoqueen Y nos encerró Nos encerró Totalmente Con Hypno Nosotros no tenemos Mucho más que hacer Más que tirarle Un Asi de Spray Para ver si le podíamos Baitear el escudo En efecto Le baiteamos el escudo Pero Acá ya no tenemos Mucho que hacer muchachos Ya la pelea está Bastante perdida Estamos encerrados Nos queda La rata con mitad de vida La única que podemos hacer Acá Es farmearnos entero A ese Hypno Sin cubrir ningún ataque Y tratar de rezarle A Arceus Para que Ganar la pelea Sinceramente Se la guía Un montón Perdonen el celular Muchachos Perdonen por eso Se la guía mucho Pero le terminamos Farmeando A ese Hypno Le queda Un Guiara Dos atrás Y también le queda Un escudito Así que Yo creo que Esto es ya Prácticamente GG Por más que quiera No voy a poder ganar Vamos a usar el escudito Del honor Igualmente Para Para Porque si Vamos a usar el escudito Del honor Ya hemos perdido No pasa nada Es una Perdida más Pero bueno Se aprende Se aprende muchachos Y así se nos fue La última pelea Del día de hoy Muchachos Les recuerdo Que si quieren Participar en estos videos Déjenme abajo En este En los comentarios De este video Un equipo De la Copa Volador Ya que la Canto No está más No está más La Copa Canto Así que no me dejen Equipos de Canto Que no los voy a poder hacer Pero me pueden dejar Equipos para la Copa Volador Ahí abajito El dóctil está demasiado Demasiado roto Y ya saben muchachos Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Suscríbanse A este canal Que me ayudan Un montón Y activen la campanita También para no perderse Ninguno de mis videos Nos vemos en la próxima Bye bye